Hola, hola, yo soy Daniel Madrigal, bienvenidos a la Central Enfermería. Este video yo creo que me lo pidieron cientos y miles de veces desde el inicio del canal, desde aquel video que más vistas tiene sobre la comparación en sueldos de un enfermero de hospital privado y de hospital público. Si no sabes cuál es, aquí en el canal le pones en los más vistos o abajo en la descripción te dejo el link para que lo veas. Y es que muchas personas me han preguntado, ¿cómo le hago? ¿Qué debo hacer? ¿A dónde debo ir? Para tramitar, para llevar papeles al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y es que en este mundo de la enfermería y del sector salud se cuentan leyendas y se dice de todo de cómo ingresar a esta institución. Y algunas sí tienen razón. ¿Cuál es? La más obvia de obvias, la que todo mundo sabe y no me dejarán mentir. Las famosas palancas, ya sea por familia, porque conoces a alguien del sindicato, el primo de un amigo, unos 10 mil, 20 mil, no sé qué plaza. Se dice por ahí que por dinero también. Pero con esto de la pandemia, digamos que la bolsa del link se ha abierto al público en general. Y tú te vas a preguntar, oye, ¿pero hay alguna página en la cual me tenga que registrar? Yo como enfermero, ¿qué es lo que necesito para entrar en el IMSS? Bueno, en este video te voy a decir qué papeles y a dónde debes ir. Ya sé que dije cosas que pueden que me pongan en riesgo por decir que ocupas palancas y dinero para entrar al IMSS. Pero también puedes ingresar a la buena, como muchas personas lo acabo de decir, ingresaron en esta temporada de COVID. Porque varios amigos míos, yo creo que la mitad de la generación, trabajan en el IMSS ahorita y yo sigo en la prima. Pero comencemos. Un enfermero general, ¿qué es lo que necesita para poder ingresar en el IMSS? Bueno, un enfermero auxiliar, ¿qué es lo que necesita para trabajar en el IMSS? Entonces, necesitas tu certificado de secundaria y tu título como enfermero o auxiliar de enfermería. No ocupas tener a lo mejor tu título y tu cédula. Hay personas, hay enfermeros, docentes de enfermería que a partir del cuarto semestre pueden entrar a trabajar al IMSS como auxiliares de enfermería. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que hace ese enfermero? A lo que me han contado ya, lo que hay investigadores, signos vitales, tendido de camas, baños del paciente, cosas que no involucren la farmacoterapia, a lo mejor cambios de sonda, aspiración. Cosas un poco más que involucren al paciente o que lo puedan llegar a poner en riesgo, no lo hace una enfermera auxiliar. Él sí va a pasar por todas las habitaciones, va a tomar signos vitales, va a cambiar camas, va a cambiar el paciente, lo va a bañar. Cosas que haría cualquier auxiliar a la enfermería. Pero, lo importante, para las personas que ya tienen título y cédula, sí, a esas personas que quieren ser enfermeros generales en el IMSS, Es necesario que cumplas ciertos requisitos, como primero, ser ciudadano mexicano. No contar con ningún antecedente penal. Es muy importante tener tu carta policía o tu carta de no antecedentes penales, si eres hombre o eres mujer, para poder tramitar o poder llevar o seguir tu trámite para trabajar en el IMSS. Estar habilitado en algún sector público, no haber interpuesto alguna demanda al IMSS, si tú eres de los que dices, no, yo lo voy a demandar porque me atendieron mal. Tú quieres trabajar en el IMSS, créeme que por esa razón de querer haberlos demandado, no te van a aceptar en el IMSS. Ocupas tu título y tu cédula federal, no estatal. Es muy importante esto, si tú no tienes tu cédula federal, no sabes cómo sacarla, aquí abajo te dejo el IMSS para el Ceneval. Si tú pasas el Ceneval, es muy fácil de que puedas sacar tu cédula federal. Si no haces tu Ceneval, creo que nada más te quedas con tu cédula estatal. Ya lo básico, comprobante de domicilio, fotografías, obviamente tu título, tu cédula, tu cardex de la preparatoria de la universidad. Llévate todo eso, porque lo vas a necesitar. Obviamente ya después de cómo vayan pasando los trámites, te van a pedir una nómina bancaria. Ellos te van a dar un listado de bancos y tú vas a elegir en cuál vas a abrir tu cuenta. Pero eso es después de haber pasado filtros, exámenes y blablabla. Muy sencillo, en resumen, me hago un edito, ocupas una carta de no antecedentes penales. Haber nacido en México, ser ciudadano mexicano, tener título y cédula. Sobre todo, no haber demandado el IMSS. ¿Dónde puedo registrarme? ¿Dónde puedo ver si está abierta la bolsa mexicana del Instituto Mexicano del Seguro Social? En su página oficial del IMSS, que abajo en la descripción también te la voy a dejar. O en la página del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social. Que el link está aquí abajo en la descripción. Y así de fácil y sencillo es como vas a poder seguir tu proceso para saber si entras o no entras a trabajar en el Seguro Social. Espero que te haya servido este video. Es muy importante que cumplas todos los requisitos si es que quieres trabajar en el IMSS. ¿Dudas o aclaraciones? Abajo en los comentarios. Regálame un like, suscríbete. Nos vemos la próxima.